Hola amigos, aquí nos encontramos en un nuevo video más de Mayra y Familia, seguimos aquí en la repartición. Así es amigas, hoy nos tocó acá en esta casita donde están los abuelitos, vamos a entrar acá, ¿verdad? Porque vamos a venir a dejar unos tamalitos también, así que acompañe. Buenas, buenas, buenas. Buenas, permiso. ¿Sus su mamá? Ah, esa ya sabe, ya Julia. Buenas, Buenas, Julia. Ah, miren, aquí ya vamos visitándolos. Sí, vamos, quiere que ya no. Buenas, Julia, miren, aquí veníamos a dejarles unos sus tamales. ¿Qué manda? Veníamos a dejarles unos sus tamales. Ay, Dios mío, mi agradecido. Solo que le vamos a dejar sus panes acá, miren. Ay, Dios, en los panitos. Voy a dejarle los tamales a usted. Acá Samir. Estos son los suyos. Y estos son los de su esposo. Ah, eso es lo que está caliente, recién salido. ¿Vieron? Acá Samir. Y aquí le vamos a dejar lo que es este chocolate. Espero que pasen un feliz 24, ¿verdad? Aunque pues algo tempranito ahorita. Ay, pero como tú dijiste, como nosotros ya viejos que vamos más bien. Ay, sí, la verdad que sí. Sí, yo estoy igual. ¿Vieron que ya a las 12 de la noche ya estoy durmiendo? Sí, así es. Sí. Ya a la edad de uno ya no es como antes. Los muchachos ahí andan, ellos tienen ahí capacidad uno ya, ¿no? Sí, uno ya no. Y otros en el de la, y otros en el de la, y otros en el de la, y otros en el de la cabeza. Y así es. Ajá. Bueno, pues yo le vine a entregar los tamalitos a doña Julia. Y pues allá ha estado Manuel, ¿verdad? La esposa de ella, pero como él, pues no se puede levantar de ahí donde él está. Allá está, mire. Por eso le di los tamales a la esposa de él, ¿verdad? Porque pues él está enfermito, ¿verdad? Así es. Yo le dejo aquí este lo que es el chocolate. Y pues continuamos ahí, amigos, con las entregas, ¿verdad? De tamales. Sí. ¿Vamos a seguir? Así que vamos a seguir, amigos. Así es, amigos. Hola, amigos, ¿qué tal? Aquí los saludamos desde el hogar de Don Tello. Hola, Don Tello, ¿qué tal? Bien, palabra de Dios. Ahí recuperándose. Sí. Ay, Dios, mire, Don Tello. Pues, mire, Don Tello, nuestra visita es hoy 24 de diciembre. Es para traerle una feliz Navidad, Don Tello. Sí. O sea, que hoy lo va a pasar aquí en su camita, pero... Dios sabe, ¿verdad? Y pues hay que clamarle mucho a Dios para que usted se mejore. Y primeramente, Dios, muy pronto va a caminar, va a andar ahí. Sí. Sí, es cierto. Y pues, como le decimos hoy 24 de diciembre, venimos, el motivo de nosotros es porque le traemos un su tamalito, Don Tello. Sí, aquí estamos, este, amigos, ya, pues, en casa de Don Mateo. Y pues, acá venimos ya a dejarle sus tamalitos a él, ¿verdad? Y pues, gracias a Dios que, pues, venimos hasta acá, a su casa, va a dejárselos. Y espero, Don Mateo, que a usted le gusten los tamalitos. Sí. Y los hicimos con mucho cariño y mucho amor para usted. Gracias. Especial para usted. Así es de que hoy venimos acá en el hogar de él. Y también le venimos a dejar este, o su vaso de chocolate. Ajá. Gracias. Está calientito. Y también le dejamos acá uno de sus dos pirujos. Pirujos le llamamos nosotros al francés, ¿verdad? Al francés. Porque, pues, algunos se escucha mal, dicen, ¿verdad? Pero a eso le llamamos otro pirujo, ¿verdad, Don Mateo? Sí. Así se dice acá en Guatemala, ¿verdad? Sí, pirujo. O francés. O francés. Sí, varios nombres. Es para acompañar el tamal. Bueno, acá en Guatemala eso es lo que hacemos para acompañar el tamal. No sé si en otros lugares lo harán, pero acá hacemos esto para acompañar lo que es el tamal. Don Teo, al estar así no le duele. ¿Ah? Así como está no le duele. No, no recarga la piel. Ah, no la recarga. No, no la recarga. No, no la recarga. Ah. Ay, Dios. Ahí Don Teo va a compartir con su mejor amigo, ¿verdad? Ay, sí. El perro. ¿Es su perrito, Don Mateo? Sí, está mirándome ahí. Pobrecito. Pobrecito. Sí, pues, porque él es el que lo acompaña al monte, ¿verdad? Sí, él lo acompaña al monte. Sí, está. Ay, pues. No, pues, qué bueno ahí que... Lo bueno es que Don Mateo toma, mira, y come, ¿verdad? Es cierto. Eso es lo importante. Sí. Eso es lo bueno, hijo. Dicen que el que come, pues, tiene... Como dice mi mamá, el que no come se muere, dice mi mamá. Así se le va a amar. Ya no quiere, ya. Ajá, así se le va a amar. El que no come se muere. El que no comió, se muere, pues. Sí, es cierto. Sí. Allá andamos con Elisa y Mayra. Hola, Elisa con nosotros, nos anda acompañando también, ¿verdad? Porque, pues, hoy solo me encuentro yo y mi hermana. ¿Es hermana de usted, ah? ¿Ah? ¿Hermana o qué? No, es mi hija. Ah, hija. Sí, Elisa es mi hija, no es mi hermana. ¿Qué hermana era, decía yo? No. ¿Es hija? Sí. Solo que usted la mira que es mi hermana porque yo soy chiquita y ella es alta. ¿Qué es la zona, sí? Sí. ¿Hermana, chiquera? Bueno, ustedes esperamos que lo disfruten. Nosotros nos vamos a ir despidiendo porque tenemos que ir a visitar a otros abuelitos. Gracias que me dieron esta tamaleada y otros tirujos ahí. Mi basada de chocolate. Lo importante es que coma, don Morte. Sí, lo importante es que coma. Esa es lo importante. Mientras coma, usted tiene vida. Como usted ya cumplió varias veces ya. ¡Tres veces! Bueno, pues, ¿cómo no vamos a cumplir? Si nos dan una orden, hay que cumplir la itália. Primero con dinero. Cuando fuimos a los tamales, a la milpa. También. Ajá. Yo vine a dejar su canasta. También. Y ahí está la gente. Ellos se desmeran, dijo. Sí, es cierto. De eso se trata, ayudarnos a ustedes, ¿verdad? De esta edad que ustedes ya tienen, ¿verdad? Este es el propósito de nosotros, poderlos ayudar a ustedes y compartir con ustedes lo poco que tenemos también, ¿verdad? Así es, amigos. Que sigamos con el recorrido. Continuamos, amigos. Con el recorrido. Así es. Amigos, seguimos a la entrega de los tamalitos de hoy, 24 de diciembre. Hoy estamos visitando aquí el hogar de dos personas ya de la tercera edad. Buenas. Bueno, nosotros no hemos venido aquí, ¿va? Pero los conocemos y... ¿Qué tal? Bueno, pero hoy les toca a ellos también recibir. ¿Qué es don? Bueno, yo lo conozco por don Santiago. Otros le dicen... Don Santiago, no sé, don Santiago, va. Don Santiago Guzmán. Yo lo conozco por don Santiago. Santiago Guzmán, ¿va? Sí. Guzmán. Y doña María. Y doña María. Ajá, don Santiago Guzmán, así es. Yo me recuerdo porque... Usted cuenta una de sus historias ahí. Ajá, ajá. Cuenta una de sus historias como cuando mató al burro el pelotazo, va, don Santiago. ¿Usted antes jugaba pelota, va? Sí. Sí, pues, por eso es que... Bastantes personas aquí en la aldea lo conocen. Ajá. Y por eso hoy venimos aquí a don Santiago a regalarle unos sus tamalitos. Ahí le vamos a dejar para su esposa también. Ya que ella no está, dice Mayra, no está doña María. Ya. Ya. Salió doña María. Sí, pero... No sé si me acuerdas como... No sé si me acuerdas como... No sé si me acuerdas como... Allá ya vienen los tibios, ya está la muestra. Ah, allá la vamos a llevar. Allá le vamos a ir a dejar todo. ¿Ahora le queda en la mesa? ¿Eh? ¡Ay, qué pescata! Ahora, cambial. ¿Cuándo irse allá? Allá está la mesa. Allá, vámonos para allá, don Santiago. Pase, 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 pase. Ah. Sí, sí, sí. ¿Qué es? Estamos divididos. Ah, ¿y por qué usted está allá y la otra acá allá? Es que nos peleamos. Ah, nos peleamos. Ah, se pelean. Uy, chis. Nos peleamos y... Se pelean. Cuando se contentan, se van para allá. Y cuando se pelean, uno para acá y el otro para allá. Ah, sí. Ah, sí. ¿Quiere, pues? No, le dije yo. ¿Queras que no le dije? Que van a meter tus ganchadas, le dije yo. Puchica, boxeador, pues. Le va a pegar sus ganchadas en ese boxeador, para noquearla, Dios. No, porque no queda mal, le dije yo. Bah. Se fue. Ah, pues. ¿Ahorita por dónde andan? ¿Y dónde andan, doña María? Por allá andan. ¿Dónde? Paseando. Ahí ya. Viendo allá. Ahí ya. Ahí ya. Ay, qué sé. Qué cae. Ah, parece que aquí mucho viento. Ya nos dejamos ya. Ya se dejaron. Ya. Ya se dejaron de ver. Porque no está ella. Ah, pues ahorita no está. Sí. Porque ahorita hasta que la muerte los separe. Están esperando más que otras cosas. Ah, pues ahí le vamos a dejar su vaso de chocolate a doña María. Y qué quiere decir ahí, don Santiago, a las personas que están haciendo este gran apoyo para ustedes. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice sobre lo que los suscriptores les mandaron a regalar ahí el tamalito? ¿Qué puede decir de eso, don Santiago? Aquí se la van a dejar. ¿Qué opina? ¿Qué opina de eso, don Santiago? Si nunca venga allí, allí está. Bueno, don Santiago no mucho oye ya. Yo no mucho oye, don Santiago. Sí. ¿Para qué los vamos a dejar divididos para que no se peleen? Ah, sí. A la hora, a la hora, uno va a comer por allá, el otro por allá. No, pero ahorita a medianoche se vuelven a reconciliar con el abrazo de medianoche. Pues aquí viene don Santiago, va aquí donde están ellos, ellos están posando, como decimos. Aquí solo les dieron donde vivir. De todas maneras, todo es una cosa que uno siempre, igual es idiota, uno tiene que tener paciencia. Si yo no tuviera paciencia, que tiempo no viviera yo ya con ellos. ¿Verdad? Pero tengo, me gusta tener paciencia. ¿Usted la quiere mucho? Es muy brava. Ah, muy enojada. Uy, chica. Brava. Muy enojada la señora. Tiene ganas de soportarle. Exacto. Tirar a hacer la comida, así. La comida nunca se tira. Mejor andate por ahí, le dije. Sí, es que cuando a veces se enojan, mejor ponganle, ¿qué le quiero decir yo? Uno para allá y el otro para allá, ¿verdad? Ahí se les pasa, se contentan otra vez. Ah, sí. Como le digo, voy a medianoche y se contentan con el abrazo. Yo tengo mucha capacidad. No, pues a su edad, sí. No, pero los dos están casi de la misma edad. Sí, después de que la jaboneo, les doy consejo, yo. Ya, bueno. Qué bueno. Sí, para que pongan reflexiones. Sí. Bueno. Que la comida. Sí, pues. Así. Bueno, pues vamos a... Acá, amigos, agradecer siempre a los suscriptores que nos están apoyando y ustedes están viendo los recorridos que estamos haciendo, ¿verdad? Pues qué bendición venir acá al hogar de ellos, ¿verdad? Porque es la primera vez que nosotros venimos a visitarlo, ¿verdad? Y pues hoy venimos a dejarles un tamalito. Y espero que sea de su agrado para ustedes y que lo disfruten hoy 24 de diciembre. Así es que... Así es de que le vamos a dar el abrazo de una vez. Vaya, está bien. Sí, pues. Vaya, está bien. Bueno. Vamos, pues, amigos. Nos vemos. Hasta la próxima, mamá. Y vamos.